Un día 21 de enero Salí en la televisión Con las manos esposadas Caminando hacia un avión No conocida y volada Fue por sus pecho barbón El de la fija mirada Ahora se encuentra en prisión Cayeron de madrugada Ni chance de revirar La casa tenían rodeada Y la iban a reventar Iban por el de la barba El menor de los delgadas Ya no podían hacer nada Y se tuvo que entregar Nadie sabía que pasaban Las noticias iban y venían El cuartel tenían rodeado Esperando pa' ver si se metían Se metieron en grandes problemas Y eso se los aseguro Porque pues con los brazos cruzados No se iba a quedar Arturo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No hay plazo que no se llegue, todo tiene su final, el águila está enjaulada, sé que pronto volará, de regreso hasta la palma y también a Culiacán. Bajándose de un boludo, al siete lo mirarán, no me quejo de la vida y de cómo me has tratado, ayer estuve en la cima y ahora me encuentro encerrado, y hasta me dieron papeles, pa' brincar al otro lado, quieren que suelte la sopa, pero yo como callado, me mataron a mi hermano y apenas tenía un año en el bote, las noticias llegan de volada, rápido corrió el mitote, todavía no me recuperaba y se llevaron al predito, la vida me ha golpeado muy duro, pero luego me desquito. Gracias.